Me pediste. Oh, sí, bien, bien. Y en buen estado. Servirán. Toma tu parte. ¿Qué hay más? Me has pedido muy poco. ¿Qué hay más? Bueno. ¿Qué hay más? 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 Casi la lío Casi la lío Casi la lío Casi la lío No confirmó la muerte Casi la lío 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 El último Medchai sería un cuento fantástico. Vaya, ¿y qué clase de historia contaría este Cibi? Ya lo sé, una fábula. Y superará a las de Esopo. ¡Ahí, ladrón, atrapando! ¿Les has robado? Defiende mi libre albedrío. Me ocuparé de ellos. ¡Ahí, el ladrón de mapas! ¡Esa es la rata que nos ha robado! Muere mal nacido. ¡Eres un cadáver andante! ¡Píguete, Papu! Va a ser que no. ¡Píguete! ¡Alarma! ¡Aquí hay un cabello! ¡Vas a morir! Creo que ese era el último. ¿A qué has robado? ¿Y por qué has robado? Tecibi, ¿encontraste algo más durante tu aventura? ¿Como un baúl lleno de dracmas? Me ofendes, Medchai. Yo busco la sabiduría. Y uno o dos dracmas. Pero jamás los robaría. Parece que ya no viene nadie más, Tecibi. Vuelve con tu madre. Y sigue estudiando. Ven a verme cuando pases por Alejandría, Medchai. Seré un gran filósofo. Espera y verás. Ya... Tengo ganas de verlo, Tecibi. ¡Vale! ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.